Si bien es cierto la OEA, ni la Naciones Unidas, ni la Unión Europea les compete pronunciarse en relación con el resultado de la elección, pero sí pueden hacer una recomendación firme al Tribunal de Elecciones que si está completado el proceso de cotejamiento de actas, si está completado el conteo de los votos en aquellas urnas que fueron cuestionadas, si todo eso está completado, no tiene por qué estar esperando. Es más, yo creo que no deberían estar esperando un 23 de diciembre estratégico para pensar que la gente va a desviar su atención y entonces se va a olvidar del resultado. Aquí los jugadores pusieron sus cartas sobre la mesa y tienen que atenerse a las consecuencias. Si la reelección que ha sido el tema de controversia, el presidente decidió jugársela, que se la termine de jugar y a ver qué es lo que pasa. Si las pruebas son contundentes en el sentido del fraude, la Constitución establece algunos caminos, pero si no ha habido contundencia en las pruebas del fraude, entonces vamos adelante, que no hay otra manera de hacerlo más que seguir la ley y lo que la ley establece. Este tipo de no pronunciamiento ni de los observadores y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué genera, cree usted? Más ansiedad, más angustia, más tiempo para que los extremismos se afiancen en sus posiciones y justifiquen más sus acciones, particularmente las violentas. Nos podemos estar pensando en que un movimiento va a triunfar por los daños que pueda causar. Los movimientos triunfan por la contundencia de sus posiciones, por la claridad de sus manifestaciones y sencillamente por la voluntad y la persistencia que tengan las partes en actuar. No es la violencia, la violencia jamás ha construido nada. La violencia solo destruye y provoca la represión violenta. Y entonces este es un círculo interminable. Cuando hay represión violenta, vienen los derechos humanos, se hace toda la laraca a nivel mundial. ¿Y quién es el perjudicado? No es el perjudicado del gobierno. No es Juan Orlando Hernández el que sale señalado. Es el país de Honduras quien sufre las consecuencias. Y si alguien me dice a mí que el precio de destruir la economía y de destruir vidas y de destruir propiedades compensa la democracia y la libertad, yo lo pondría mucho en duda. Porque este país ha sufrido demasiado. Y al final del cuento, quien paga las consecuencias no es la cúpula política de los partidos ni es la cúpula empresarial que se ha afectado. Es el pueblo hondureño que reduce sus posibilidades de empleo, reduce su comercio. Son los pequeños productores los que fallan, los artesanos que se inmovilizan y no pueden desempeñar sus labores en tranquilidad.